Hace tiempo decía una política que el populismo es proponer soluciones sencillas a problemas complicados. Y esto es lo que estamos viendo en la política europea, que están dando soluciones sencillas y populares para agradar a gente, pero que suponen problemas a medio, a corto y a largo plazo. Desde aquí, antes de nada, quiero decir que no tengo ningún problema con la inmigración. Creo que la inmigración es un fenómeno positivo. Creo que las peticiones de asilo forman parte de la Carta Fundamental de Derechos Humanos. Es necesario, es ético, es moral y solidario. No tengo ningún problema con otras culturas y otros países, siempre y cuando se adapten a vivir a la cultura del país residente. Yo creo que es una cuestión fundamental. Si yo tuviera que irme a vivir a Arabia Saudí, tendría que amoldarme a las costumbres de ese país. Y lo mismo en Occidente pedimos para otros países. La cuestión es si estamos dispuestos. Este fin de año, en la ciudad de Colonia, un grupo de mil refugiados compuesto por subsaharianos, sirios, pakistanis, etcétera, una multitud de mil extranjeros procedentes de países africanos, de Asia Menor, pues totalmente borrachos y bajo los efectos del hachís, pues atacaron de forma coordinada a las mujeres que estaban en los alrededores de la estación de Colonia. Las agredieron sexualmente y se produjeron casos de violación. La policía se movilizó y enviaron a 200 agentes que fueron recibidos a botellazos con petardos y cohetes de parte de esta gente. 379 mujeres han denunciado estas agresiones sexuales y estas agresiones y un 40% de estas agresiones tienen naturaleza sexual. Esto no es la primera vez que ha ocurrido. El 11 de febrero del 2011, la plaza Tajir, en plena primavera árabe, entre 250 y 300 mujeres denunciaron que habían sido violadas en la plaza por parte de multitudes que seguían el mismo procedimiento coordinado. Esta noche vieja en Colombia ha pasado, en Colonia, perdón, ha pasado lo mismo. La actitud de esta gente se conoce como antancer. Este es un fenómeno que no es único en Colonia, sino que ya ha pasado en otros sitios. Antancer significa los bailones, es decir, fuerzan a las chicas a bailar mientras les meten mano. Se producen tocamientos y a veces los tocamientos van a más, a una violación pura y dura. En África a este fenómeno se llama Taharosh o Moazka. Esto ocurrió también este verano en Suecia. Me pregunto si algunos de vosotros habéis visto noticias sobre esto. ¿A que no? Bueno, pues en Suecia ocurrió lo mismo en un festival que tuvo lugar en Estocolmo. La policía lo ocultó, igual que en Colonia. No se quiso alertar a la población. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizá no querían que se produjera casos de xenofobia. Quizá simplemente no querían que los políticos se vieran influenciados para cambiar sus políticas migratorias. En Colonia, este fin de año, el canal público, el medio informativo público ZDF, hasta cuatro días después no dio la información de nada más y nada menos mil personas que atacaron a 380 mujeres. Me parece que es lo suficientemente importante, lo suficientemente relevante. ¿Por qué se quiso ocultar? ¿Por qué se tardó varios días en dar a conocer este tipo de movilización masiva? Estamos hablando de refugiados. Ahora alguno dirá, bueno, estás siendo racista. No, no estoy siendo racista. Estoy constatando un hecho. La misma policía, a la hora de identificar a algunos de los agresores, reconocían que eran gente que tenía peticiones de asilo. Algunos incluso se jactaban a la policía diciendo, no me importa que me quites mi petición de asilo, mañana puedo tener otra nueva. Por supuesto, la solución no son los extremos. En mi país, España, por desgracia, funcionamos así. Nos vamos a un extremo, cerrar las fronteras, persecución de los extranjeros o al otro extremo. No hay que ser comprensivo, abrir las fronteras y no hacer preguntas. La solución suele estar en la moderación, en un punto medio. El problema es que los que somos moderados no solemos tener voz cuando se producen este tipo de situaciones. Yo creo en la inmigración, creo que es necesaria, creo que Europa necesita la inmigración porque somos una población envejecida. Pero creo que los fenómenos migratorios deben de ser regulados. Primero por consideración a la gente que viene de fuera, porque van a caer en situaciones de precariedad y van a caer en manos de mafias. Van a ser explotados laboralmente y se va a aprovechar de ellos ofreciéndoles salarios muy bajos. Esa idea de que lo solidario es abrir las puertas y no hacer preguntas ni saber qué tipo de personas vienen, si vienen delincuentes, si no vienen delincuentes, si vienen islamisnas o vienen gente moderada. Merkel dice que en Alemania se pueden acoger sin problema a un millón cien mil refugiados. Os recuerdo que Alemania tiene una población de 90 millones de residentes de ciudadanos. ¿Cómo es posible que Merkel diga eso? Si Alemania acoge a un millón cien mil refugiados quiere decir que prácticamente uno de cada diez alemanes van a ser gente que no conoce la cultura ni el idioma y no tienen trabajo. Se va a notar y se va a notar mucho. Cuando se produce un fenómeno migratorio masivo, siendo coherentes, siendo moderados, siendo razonables, sabes que en ese millón de personas o en los cien mil refugiados o en los que sean van a venir buenas personas, van a venir familias con hijos. Pero también entre esa gran multitud de gente pueden venir delincuentes, pueden venir vagos, pueden venir gente que se quiere aprovechar del sistema trabajando lo mínimo, puede venir gente que no tiene la más mínima intención de aprender la cultura y adaptarse al país. Pueden venir terroristas. Es una gran población y si no haces preguntas y si no regulas ese movimiento pues vas a abrir las puertas a elementos indeseables. Evidentemente, y quiero insistir en esto, una cosa, un extremo es decir todos son criminales, otro extremo es decir todos son gente bondadosa. No, no sabemos quiénes son y la policía y el ministerio del interior debe de conocer cada caso en particular. Igual que cuando hay una petición de asilo se examina cada caso de manera individual. El voluntario Alexander Schoen, que trabaja con refugiados, este chico se acercó a la estación de Colonia en Nochevieja. Quería ver la situación que había ahí. Lo que se encontró superó su capacidad para asombrarse. Norteafricanos, gente de distintos países árabes, borrachos y drogados. No querían su ayuda, al contrario, le robaron a su intérprete 250 euros, que era dinero para los solicitantes de asilo. Este chico declaró a la radio local, pienso que continuar como voluntario, pero me temo que la actitud de mucha gente va a cambiar. Me temo que algo se ha roto y efectivamente algo se ha roto. Los alemanes, que tienen buen corazón y son gente generosa, abrieron las puertas a los refugiados. Los políticos quisieron sacar partido siendo más buenistas que nadie, pero sin ofrecer soluciones prácticas. No se hicieron las cosas bien. Como consecuencia, ahora la gente tiene miedo. Merkel dice que va a endurecer la política migratoria quitando el derecho de asilo a los que tengan causas con la justicia. Señora Merkel, eso no es endurecer las políticas migratorias. Es que si un delincuente quiere venir a nuestro país, no debería entrar en nuestro país. Es de sentido común, no es de ser poco humano, no es de ser muy duro. No, es de ser lógico. Si un terrorista quiere venir a nuestro país, no debería entrar en nuestro país. Eso no es mano dura. Y los alemanes ahora están asustados. Casi un 40% de alemanes, sobre todo mujeres, huyen de las grandes aglomeraciones de gente. Y un 37% reconoce que tiene miedo. Amigos, esto acaba de comenzar. Esto acaba de comenzar. Y lo peor de todo es que vienen más refugiados, muchos más refugiados. Cuando pase el invierno y vuelva el buen tiempo, mientras la guerra sigue empeorando en Siria, mientras el resto de naciones hermanas a Siria les niegan asilo, mientras los países ricos como Qatar, Arabia Saudí cierran sus fronteras a sus hermanos musulmanes. Estos vienen a Europa sin saber el idioma, sin conocer la cultura y en algunos casos, en algunos casos, sin aceptar la cultura. En España no hemos tenido problema con los latinos que han venido a trabajar este país. Evidentemente hay de todo como hay todo tipo de españoles. Hay españoles buenos, hay españoles delincuentes. Pero los latinos, a diferencia de otro tipo de inmigración, hablan nuestro idioma, comprenden nuestra cultura y tienen un trasfondo cristiano. Se han adaptado muy bien. Se han adaptado hasta el fútbol. Cuando España ganó el mundial te encontrabas a latinos cantando yo soy español y con banderas de España. No tenían problema. Nuestras costumbres cristianas, nuestras fiestas participan de ellas. Incluso hay matrimonios mixtos sin problema. Muchos españoles se han casado con latinas y viceversa. Aquí estamos hablando de una cultura diferente. Una cultura muy diferente y se está formando un cóctel muy peligroso. Inmigración masiva, gente sin futuro ni propósito alguno, gente muy joven para las que no hay nada para ellos. Francia se dedicó a formar barrios de inmigrantes. Peores condiciones laborales, los jóvenes sin empleo y servicios que no llegaban a esos guetos. Cuando formamos guetos en nuestras ciudades estamos formando masas de descontento. Personas que se van a enfadar cada vez más y más y más. Personas que viven en una sociedad donde ven que su vecino tiene acceso a coches, viviendas, lujos y ellos se sienten y lo son ciudadanos de segunda o tercera categoría. A los que el Estado no trata igual. Así que hay un problema y hay una bomba que va a estallar en Europa si los políticos no hacen las cosas bien. Necesitamos la inmigración. Necesitamos jóvenes en Europa pero lo que no necesitamos es un proceso migratorio descontrolado. Por encima de todo lo que necesitamos y de esto ya hablé en mis vídeos sobre Siria es que Occidente quite sus manazas de Oriente Medio. Occidente deje de alentar facciones rebeldes y lo que consiguen con eso es alargar las guerras muchísimo. Lo mismo que ha ocurrido en África cuando de manera artificial se arma y se da dinero a una facción porque le interesa más a Occidente tal dictador que otro dictador. Yo creo que los países deben de solucionar sus propios problemas. Estado Islámico ha sido creado por Estados Unidos, apoyado por la OTAN y por Europa. Muchos están beneficiando de las salvajadas del Estado Islámico y ahora los problemas llaman a nuestra puerta. Es necesario hacer una reflexión muy seria sobre lo que es el multiculturalismo y sobre lo que significa para una Europa con unos valores que lleguen personas que no los aceptan. En algunos podcasts sobre el Islam que han caído muy mal, algunos amigos musulmanes dirán, bueno, es que no es un tema del Islam, es un tema cultural. Bueno, sí, digamos que sí, vamos a aceptar ese argumento. Nos hemos encontrado con personas que se niegan a recibir tratamiento médico de enfermeras y doctoras porque son mujeres y ellos interpretan que no deben de ser tocados por una mujer. Estamos viendo a estudiantes que se quejan porque tienen que hacer exámenes en Ramadán y no rinden igual que sus compañeros no musulmanes que desayunan fuerte por la mañana y comen a mediodía y pueden hacer el examen a las 5 de la tarde. Algo falla, algo falla, algo falla cuando no sólo te resistes a aceptar la cultura del país que te acoge, sino que además pretendes modificarla y cambiarla. Y hay una cosa más que me preocupa. Estos movimientos migratorios son tan numerosos que pueden que pueden hacer y van a hacer que la población de Europa cambie tan drásticamente y tan rápidamente que sean cambios para los que no estemos preparados ni nos podamos adaptar. Existe el riesgo real de que Europa se balcanice, creando poblaciones diferentes y enemistadas unos con otras. La solución no es la extrema derecha. La solución tampoco es la extrema izquierda buenista. La solución son políticas reales, solidarias, pero también respetuosas con la población local y con la población migrante. Este es un tema que podéis seguir debatiendo. Mi página es vidasenred.com. Un saludo y gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale a like. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!